... Sí, efectivamente, tenemos que estar contentos... ...o así nos lo transmiten los propios trabajadores... ...y trabajadoras municipales... ...porque cumplimos con una demanda histórica... ...que es que en la última nómina, en la nómina de octubre... ...hemos abonado los atrasos del año 2018... ...los trabajadores saben que se les retiró en su momento... ...un porcentaje de sus nóminas... ...en aquella situación económica complicada... ...parece que se vuelve a complicar en las próximas fechas... ...y durante todo este tiempo, pues... ...anterior corporación no había asumido esa obligación... ...y nosotros desde que hemos tenido posibilidad... ...pues hemos incrementado la nómina y cumplido... ...pues el 1,5 correspondiente de enero a junio... ...y el 0,25 adicional de julio a diciembre. Sí, efectivamente, al final viene recogido en una resolución... ...respecto a la ley de presupuesto del año 2018... ...y no entendíamos cómo se había tardado tanto tiempo... ...en cubrir esa necesidad... ...al final estamos hablando de cerca de 28.000 euros... ...las nóminas de los trabajadores municipales... ...en torno a 106 trabajadores municipales... ...y un incremento, un pellizco... ...que siempre viene bien, ¿no?... ...al final han visto que sus nóminas han crecido... ...y con eso al final también genera pues actividad económica... ...y crecimiento en crecimiento en el día a día. Lo que se respecta a los atrasos, al cumplimiento de los atrasos... ...con respecto al personal de ese entonces... ...estamos hablando de en torno a 106 trabajadores... ...106 trabajadores con un porcentaje, como decía, de 28.000 euros... ...que al final 28.000 euros es un dato para un municipio... ...pequeño como el nuestro también es importante, ¿no?... ...ellos la verdad que han mostrado agradecimiento... ...cuando realmente no tienen que tenerlo... ...porque al final son sus derechos y nosotros como grupo de gobierno... ...lo único que queremos es cumplir con la ley... ...como decíamos anteriormente, cumplir con esos atrasos... ...estar al día con los trabajadores municipales... ...a día de hoy ya estamos, ya cumplimos, pues estamos al día... ...cumplimos estrictamente con los marcados... ...y por lo tanto pues a partir de ahora seguir trabajando. Bueno, lo hemos hecho, no nos reunimos con la totalidad... ...porque es muy complicado, desde que entramos... ...pues nos encontramos muchas circunstancias... ...pero sí hemos hecho reuniones sectoriales... ...por diferentes departamentos, sus concejales también... ...correspondientes se han reunido, conociendo las demandas... ...que tiene cada uno de los trabajadores a nivel individual... ...y también a nivel colectivo y todas aquellas propuestas... ...hemos escuchado todas aquellas propuestas que nos han planteado... ...para desarrollar lo que es la administración... ...en unas mejores condiciones, ¿no?... ...es importante estar en contacto... ...nosotros siempre decimos que queremos estar en contacto directo... ...con los vecinos y vecinas de este pueblo... ...que el desarrollo de este pueblo lo tenemos que hacer juntos... ...pues no mucho menos pues con los trabajadores... ...los trabajadores y trabajadoras de este municipio... ...concretamente trabajadores municipales... ...son fundamentales en el desarrollo de la gestión pública... ...por lo tanto el contacto es directo... ...el contacto es directo y creo que hay muy buena sintonía... ...transmitimos yo creo que tranquilidad que es importante... ...y sobre todo planificación y mucha motivación... ...tenemos trabajadores y trabajadoras muy buenos... ...efectivamente, ¿no?... ...tenemos trabajadores con muchísima capacidad... ...con muchísimo conocimiento ya de las administraciones... ...algunos de ellos desde hace muchísimos años... ...esperemos que por parte de... ...vamos a trabajar para seguir incrementando la plantilla... ...porque en algunas áreas concretamente... ...desde el punto de vista de la área de contratación... ...incluso de la oficina técnica... ...tenemos muchos expedientes... ...pues ahí estancados desde hace muchísimo tiempo... ...y tenemos que generar nuevos puestos de trabajo... ...para conseguir los retos que nos hemos marcado... ...y en ese sentido pues hay que estar de enhorabuena... ...porque el Servicio Canario de Empleo... ...nos ha dado dos resoluciones recientemente... ...para generar puestos de trabajo... ...que serán trabajadores municipales... ...uno, el convenio con el servicio de 214.000 euros... ...lo que nos permitirá contratar trabajadores en el mes de vecinos... ...trabajadores en el mes de diciembre... ...y por otro lado nos han aceptado... ...ha llegado hoy... ...una resolución también del gobierno... ...con respecto a un programa de formación... ...en alternación a un empleo de 311.000 euros... ...lo que nos permitirá también contratar nuevos trabajadores... ...al final lo que consiste o lo que es el objetivo de este gobierno... ...es generar puestos de trabajo... ...sabemos la situación de desempleo que tiene este municipio... ...y tenemos que cumplir con los trabajadores y trabajadoras municipales... ...que tenemos con esos atrasos... ...y con la ley... ...con respecto a años atrás... ...y también tenemos que buscar fórmulas... ...para conseguir que todos esos vecinos y vecinas... ...que están desempleados en el municipio... ...puedan tener también una oportunidad laboral... ...a través del Ayuntamiento de la Victoria... ...estamos hablando de una tasa de paro realmente importante... ...estamos hablando de 1.200 desempleados... ...desempleados... ...somos 9.040 habitantes... ...una tasa flotante... ...de 4.000 a 5.000 desempleados... ...en función de los porcentajes... ...en 25 o 26% de desempleo... ...es un dato importante... ...a nivel de Tenerife... ...somos el municipio con mayor tasa de desempleo... ...en el sector de la construcción... ...y eso también nos preocupa... ...y se lo hemos hecho saber a las diferentes administraciones... ...a efectos de que tengan un trato especial... ...con el municipio de la Victoria... ...con algún tipo de plan puntual en materia de empleo... ...vamos a ver si en los próximos meses... ...esas cuestiones que hemos planteado... ...para generar trabajo entre los vecinos y vecinas... ...se va convirtiendo en una realidad... ...sí, por supuesto, somos un municipio... ...con un presupuesto de apenas 8 millones de euros... ...un presupuesto muy pequeño... ...para resolver todas las realidades que quiere... ...o necesita este municipio... ...pues en ese sentido, efectivamente... ...estamos con reuniones constantes... ...en Cabildo, insula de Tenerife... ...con consejeros y consejeras... ...y también con el propio presidente, el Cabildo... ...hemos tenido alguna reunión... ...y también pues con el gobierno de Canarias... ...donde ya hemos tocado diferentes áreas... ...pues desde el área de educación... ...para resolver los problemas que tenemos en el instituto... ...área de agricultura... ...para seguir desarrollando las pistas... ...que necesita este pueblo... ...o incluso con la propia consejera de turismo... ...que tenía la oportunidad de recibir... ...me recibió el otro día... ...y se lo agradecí enormemente... ...porque con su agenda apretadísima que tiene... ...le pude exponer los proyectos turísticos... ...que tenemos para el municipio de La Victoria... ...entre ellos... ...por la creación de camas hoteleras... ...que a día de hoy no tenemos ninguna... ...con la construcción de la casa del Deán Calzadilla... ...así que... ...mucha actividad... ...mucha, es cierto que mucha oficina... ...en estos tiempos... ...pero que es lo que toca... ...para que en el próximo 2020... ...se puedan empezar a ver los primeros resultados. ¡Gracias!